¡Música! Sed bienvenidos de nuevo a nuestra edición número 32 de este noticiario semanal en Slotbisels y Books. Parece que el verano empieza a despuntar en el horizonte y el calor poco a poco viene para quedarse. Lo que no impide que el mundo de Slotbisels siga creciendo día a día con más y más novedades, que como siempre recogemos en este noticiario. Esta semana marcas como Belasor, Hobby Classic o Rebo Slotbisels son protagonistas de nuestro vídeo, así que no nos entretenemos más y comenzamos. El catálogo oficial de Hobby Classic para este 2022 ya está listo. La compañía ha lanzado de manera oficial todas sus novedades para un año 2022 que tiene pinta de convertirse en todo un éxito para Hobby Classic. En este catálogo, de momento, no se muestran muchas imágenes reales de sus futuros proyectos, pero sí sabremos por dónde van a ir los tiros. Comenzando por lo que ya conocemos, algunos lanzamientos que ya están en tienda, como el imponente Schenard Walker 3.0 o el Renault 5 TS, o la Mercedes-Benz L319 con su decoración de Porsche. Ahora es el momento de las futuras novedades, la primera de ellas para finales de 2022 con este Bugatti Royal junto a este Baby Bugatti. Modelos de los que de momento no hay imágenes oficiales, pero que llegarán a finales de año. Siguiendo con las novedades, el tercer cuarto de este año 2022 nos traerá una de las furgonetas más míticas de nuestra historia, la Renault 4, fabricada en resina sobre chasis escalestric, que llegará en las tres decoraciones que podéis ver en imágenes. Algunas tan icónicas como la de Telefónica. El Ferrari Testarossa Octane, en su edición especial, será una de las llegadas más tempranas para la marca, puesto que se espera que esté disponible a lo largo de las próximas semanas, ya que según el catálogo su llegada es para el segundo cuarto del año. A este Ferrari se le une un mítico de la serie de televisión, el Ferrari 308 GTS de la conocida serie Magnum, que llegará para el tercer cuarto de 2022, al igual que la Mercedes-Benz L319 con la decoración de Golf, que se espera para el mismo periodo temporal. El año 2022 se cerrará, si todo va como se espera, con otros tres lanzamientos. El primero, una nueva decoración para la Mercedes L319 con la marca Dunlop como protagonista. El segundo, la llegada de una nueva furgoneta al catálogo de la marca, la mítica Siata Combi 2850, con dos decoraciones que podéis ver en escena. Y finalizaremos el año a lo grande, con un lanzamiento para los amantes del rally, el Peugeot 208 T16 pilotado por Sebastián Loeb en 2017, que la marca lanzará en colaboración con Scale Auto y que llegará en una limitada edición de 200 unidades. Dejamos los coches de lado y seguimos con más madera. La gama micro set de la marca seguirá creciendo en este 2022. A los dos conocidos lanzamientos que ya están disponibles en tienda junto al kit de pistas para poder recrear trazados a nuestro antojo, desde Hobby Classic tienen preparados nuevos lanzamientos. Comenzando con la llegada de nuevas pistas micro sets con el circuito de James Bond de la marca Scalestrick Triang, el clásico circuito RC24 de la marca Scalestrick Exyn o el set de circuitos oficiales que llegará a final de año y que nos permitirá montar todo este gran número de pistas para decorar. En lo que a pistas reales se refiere, ya hemos podido ver cómo desde Hobby Classic nos han traído en lo que llevamos de año varios complementos de primer nivel, entre ellos, quizá el más famoso hasta el momento, el kit de rotondas 3DP para pistas NINCO que ya tenéis en tienda y del que os aconsejamos estéis atentos, ya que sus reposiciones suelen desaparecer con bastante regularidad. A este kit le acompaña algo que os adelantamos la pasada semana en exclusiva y no es otro que las pistas de adaptación para poder compatibilizar nuestras pistas NINCO con las de carrera y las primeras con las de SCX. Gracias a estos kits que podéis ver en las imágenes, que por ahora no hay fotos oficiales definitivas, también desde Hobby Classic nos traerán algunas pistas especiales, entre ellas la famosa recta de cierre de la marca NINCO, de la que también os hablamos el pasado noticiario y que llegará a finales de año. Cerramos el catálogo de Hobby Classic con algo que lleva unos meses a la venta y que se ha convertido en todo un éxito de ventas. De hecho, nuestra inminente segunda pista oficial de slot Pixels ebooks dispone de ellas en su iluminación. Hablamos de los diferentes kits de farolas para trazados que la marca lanzaba hace algunas semanas y que se han convertido en todo un éxito de ventas para la marca. Sin duda, 2022 va a ser un año muy especial para Hobby Classic que ha arrancado a lo grande. Seguiremos informando de más novedades. El Bugatti T13 Team Driver del año 22 pilotado por Pierre Marco en el Gran Premio de Brestia con el dorsal número 7 en el lateral es el nuevo lanzamiento de la marca Belasor para estos meses. De nuevo, una obra maestra en forma de coche de slot que ya podemos adquirir en su web oficial. También desde la marca han mostrado y lanzado oficialmente las urnas que nos permitirán proteger nuestros modelos a la vez que podremos exhibirlos en cualquier lugar de nuestra casa, oficina o zona de slot. El Ford Fiesta R5 pilotado por Bertelli y dota en el Rally de Monte Carlo de 2014 es una de las novedades de la marca Scalestrip Passion para estos días. Un modelo totalmente modificado con la referencia MTS 22 que ya está disponible para reserva. Este modelo, como suele ser costumbre en la marca, llegará con su caja conmemorativa y todos y cada uno de los detalles que hacen de la marca puntera en este sentido. También este Renault 5 Copa Rally del Rally de Girona del 98 es otra de las referencias que la compañía tiene en liza. Un modelo pilotado en su momento por Vicent Folcado que ya podéis adquirir en la tienda oficial de la marca. El Forescore MK1 es la gran futura novedad de la marca Reboslot para los próximos meses. Una tanda de imágenes filtradas en redes nos muestran, eso sí, con pocos detalles, cuatro modelos de coches que llegarían a lo largo de los próximos meses para la marca. Con decoraciones de Jagermeister, British Caledonian, Hanen Alt y uno en completo blanco, parece ser que de momento la compañía dejará de lado los modelos GT para centrarse algo más en estos modelos mucho más clásicos. Ya lo mostramos hace algunas semanas, pero de nuevo llegan nuevas imágenes mucho más detalladas del Opel Cadet GTE Zolder Festival de 2014, además de sus especificaciones técnicas oficiales de un coche que ya podemos tener en algunas tiendas. En lo que respecta al modelo, ya podéis ver con más lujo de detalles cómo se muestra en imágenes. En lo referente a su mecánica, el coche vestirá un chasis de aluminio anodizado con sus dos características partes para mejorar la torsión de este. Rodamientos de bola integrado en los ejes, piñón de nylon de 12 dientes y corona de 33 dientes junto a un motor de caja corta en ángulo de 19.000 revoluciones y llantas en aluminio. Como decimos, su llegada es inminente. Siguiendo con la escala 1-24 nos encontramos con una nueva llegada de la marca TTS con su auto Bianchi A112 Abarth de Grupo 2, que esta vez nos sorprende con una decoración del equipo Golf como principal reclamo. El modelo cumple los cánones de diseño de la marca que tiene junto a BRM con chasis metálico, motor TTS de 19.000 vueltas en la parte delantera del coche y rodamientos de bolas con semiejes en su parte trasera junto a un eje completo también con rodamientos de bolas en la parte delantera. Los modelos Hot Rod vuelven a escena con la marca Pioneer Slot, esta vez con dos nuevos lanzamientos, el Ford Coupé número 77 y número 88 llegarán de manera simultánea en colores rojo y azul para los amantes de este tipo de coches. Ambos modelos vestirán motor Tifón de 18.000 vueltas junto con otras características como compatibilidad con sistemas digitales DPR o detalles interiores de alta calidad. El Ford Sierra protagoniza con una nueva decoración la sección de novedades de Scalestri Super Slot que poco a poco va mostrando en detalle cómo van a lucir algunos de sus futuros lanzamientos. Así vestirá este modelo del equipo Caliber pilotado por Andy Rose en la BTCC del 88, un modelo que incorporará luces de efecto Xenon y compatibilidad con sistemas digitales de la marca. Su llegada de momento para primavera del próximo año. Desde Flycar Model nos muestran el aspecto de su Dodge Viper en colores blanco y verde correspondiente a uno de los primeros modelos que la marca lanzó oficialmente en sus inicios en el mundo del slot. Este modelo que corresponde al vehículo que participó en las 24 horas de Daytona del 96 tiene una gran peculiaridad y es que ha sido reproducido tal y como lo fue hace 25 años. Con el motor colocado en la parte delantera de la carrocería del coche. Dando este toque retro al modelo totalmente fiel que el original de hace más de 20 años. La marca Ostorero reedita uno de sus F1 más míticos, los pilotados por Mario Andretri y Ronnie Peterson, cuando ambos formaban parte del equipo JPS. Estos coches, tal y como suele hacer la marca, están ya disponibles desde hace algunas semanas, con un amplio número de detalles que les hacen rozar el realismo total. Para más información podéis consultar la web del fabricante, ya que como suele suceder con la marca, son unidades muy limitadas. El Porsche Kremer 935 llega de nuevo a carrera con una nueva decoración y con el equipo Jagermeister como protagonista. Así lucirá este primer modelo que de momento estará disponible a escala 1.32 tanto para la gama Evolution como para su formato digital. La marca NSR calienta motores para la llegada de sus esperados Corvette C6R que reaparecerán en escena esta vez con la decoración del equipo Repsol y dos tipos de tampografías, tal y como estáis viendo en las imágenes. Ambos modelos de momento no cuentan con una fecha oficial de lanzamiento, pero no tardarán en llegar a tiendas en unas semanas, ya que en algunas webs, minoristas están empezando a añadirlos para reserva. El Lola T70 MK3B de la marca Feindesign Model correspondiente al coche que participó en Le Mans en los 70 se muestra en su kit oficial de lanzamiento, un coche que llegará en dicho kit y que desde la marca han mostrado con su aspecto final ofrecido en algunos de sus principales diseñadores. Este kit corresponde a un modelo a escala 1.24 y tendréis toda la información en su web oficial. Desde Slotin nos sorprenden con la llegada de un nuevo lanzamiento, el Ferrari 512M, que ya podemos ver en escena. Un clásico con el número 16 tallado en su lateral, que participó en las 24 horas de Le Mans del 71 y que tal y como ha confirmado la compañía estará disponible este mismo mes de mayo. De momento no tenemos más datos sobre el modelo, pero sí estas impresionantes imágenes. Y cerramos con Scalestrick SCX y con la llegada de un nuevo lanzamiento, el Porsche 911 Hybrid, que ya está disponible y que la compañía ha lanzado en sus versiones analógica y para Scalestrick Advan 2.0. Ya lo podéis ver en escena en este impresionante vídeo. Y ahora pasamos a la sección de ofertas. Como siempre, recordad que todas las tiendas que aparecen en esta sección tienes un enlace correspondiente en la descripción del vídeo por si te interesa alguno de sus productos. De modo que comenzamos. Y también recordarte que si tienes una tienda y quieres anunciarte en nuestra sección, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en nuestro email. Te recordamos que es completamente gratuito y no vamos a pedirte nada a cambio. Comenzamos en Crickcrack con este Mosler MT900R Paner Racing Orange King Evo 3 que tenéis en tienda a un precio de 57,95€. A este modelo le sigue la marca carrera en su gama Evolution con este Pace Car a un precio de 31,94€ y cierran en la tienda con este BMW 3.5 CSL de las 6 horas de Silverstone del 76 a un precio de 31,94€. Desde Botec comenzamos con Scali Auto y este Peugeot 208 T16 WRX Estambul que está en tienda a un precio de 52,43€. A este modelo le sigue este Porsche 917 de NSR con la decoración de Golf que en tienda está a un precio de 54,16€ con un pequeño fallo de tampografía. Cerramos con Sideways y otro Porsche, esta vez del grupo 5 con la decoración de Vega Racing que tenéis a un precio de 49,98€. Arrancamos en Boxer Slot con este Mercedes AMG GT3 Stracca Racing en color verde con un pequeño fallo en la tampografía que podréis adquirir en tienda a un precio de 54,16€. Le sigue este Porsche 956 LH especial de la marca Slotted que tendréis en tienda a un precio de 63,96€. Y cerramos con este Ford MK4 de la marca NSR Revival con un pequeño fallo en la tampografía que tendréis en tienda a un precio de 54,36€. Y esto ha sido todo una vez más. Desde Slot Pizzles eBooks queremos agradeceros vuestra confianza y como siempre os emplazamos a visitarnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok donde solemos lanzar algunos vídeos en primicia de futuros análisis. De nuevo, una vez más, gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube y una vez más volvemos y decimos que queremos invitaros a todas las secciones de este canal con análisis, pruebas y todo tipo de nuevos vídeos. Como solemos decir en Slot Pizzles eBooks disfrutad del hobby, disfrutad del mundo del slot y sed buenos. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!